Por supuesto, seguimos hablando de cosas muy importantes y es que en esta semana algunos de los productos que conforman la canasta básica han aumentado considerablemente su precio. Uno de ellos es el frijol, que desde el mes de octubre a la fecha han aumentado casi 10 córdobas por cada libra. Nuestro equipo periodístico se trasladó al centro de compras más grande de la región de Centroamérica y está en su reporte. Buenos días, Heidi. ¿Cómo estás? Informanos un poco más acerca de los costos. Buenos días, chicas y amigos televidentes que sintonizan a esta hora de la mañana la mejor revista matutina a nivel nacional. Les comento que la mayoría de productos que componen la canasta básica van en aumento. Acompáñenme a ver qué dijeron nuestros amigos comerciantes de este populoso mercado oriental. La papa está a 38 puntos rojos, carola a 36, blanca a 38, papa grande blanca, cebolla 20 por libra de la mejor calidad, tomate anda entre 50, 100 y 200 del baldecito, poni, la mejor variedad de tomate. Y lo que es chiltoma está entre 70, 60 y 80. Eso depende de la calidad y la variedad de chiltoma. Así están los precios ahorita. Bueno, para esta semana hubo una baja. La semana pasada estábamos dando, ¿verdad? A 78 por libra, 76 por mayor. Y ya esta semana bajó 4 córdobas. Estamos a 74 por mayor, 72 por libre. Lo que es el queso crema puro, estamos a 54 por libra, 52 por mayor. El queso mozarella, estamos a 60 y 58 por mayor. Y lo que es la crema, 36 y 34 por mayor la pura y 28, 26 por mayor la comercial. Bueno, tenemos lo que es el entero que ahorita le sale a 48 pesos, estaba a 45, se está dando ahorita a 48. Tenemos lo que es la pechuga con alas, que estaba a 55, ahorita está a 58. Tenemos pierna entera, que estaba a 38, se está dando a 40. Lo que es cono y muslo, está a 55, se está dando a 50. La ala, la ala es un corte del que está más caro, igual más caro que la pechuga con alas, se está dando a 60 ahorita la ala. La ala, solo lo que ala. La libra de carne de red de la posta vale 110 por doga. Lo que es trasera de cecina, carne para desmenuzada, 110, la económica 100. Mano de piedra para salpicón le sale a 110, lomo le sale a 120. Se mantienen los precios hasta el día de hoy. La carne de cerdo. A 80 la libra de la posta y a 85 lomo, lomo de cerdo. Bueno, este es el ambiente que se vive en este centro de compras de la capital. Y como nos expresaban nuestros amigos comerciantes, los productos que componen la canasta básica, su precio es impredecible. Esta semana, amigo televidente, usted estará comprando la cajilla con huevos entre 160 a 170, el huevo jumbo. En tanto, los productos lácteos han disminuido hasta 4 córdobas por libra en su precio. Pero esto no es todo. La carne blanca ha aumentado entre 3 a 4 córdobas en todos sus cortes. Pero la carne roja mantiene en su precio, muchachas. Y uno de los productos que compone el gallo pinto, como lo es el frijol, se está cotizando a 38 córdobas la libra. Este es mi reporte. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Muchísimas gracias, Heidi. Hay que buscar productos alternos, ¿verdad? Para poder surtir nuestra canasta básica. Y vamos a estar siempre pendientes que nos traigan la actualización de cómo están los productos en el mercado. Y ahora vamos a cambiar de tema. Y queremos...